¡Ja! Me tiran el bife en pared porque no tienen ni puta idea de rapear. ¡Ja! Cagaos que caen. ¡Ja, ja! Una pieza dos pulgares. Te arrancaré a mordiscos los pulgares. Una pieza dos pulgares, que te arrancamos a mordiscos pero sin ser unos animales. Si acciones letales contra ti mismo estás haciendo en las paredes, yo traigo el taquer y los botes como sables. Que bajen, que suban, mato por tus sas. Te entiendo envidia por no saber hacerlo limpio. En tu calle siempre encontrarás un NSK, no puedes competir con los que inventaron tu estilo y lo niegas. Fiera, mándanos a tu a tu peña, ¿quiénes son los que te enseñan? Te tragaste sus mierdas. Esperaremos tu mariconada de respuesta, nosotros también sabemos dar palizas por ahí de fiesta. Esta club respeta a cualquiera que lo merezca, si te tiro a ti por algo será, no te crezcas. ¿A qué quieres llegar? Si acabas de empezar y ya la estás cagando metiéndote con la NSK. Una pieza dos pulgares, te ahorco con los cables del micro por tacharme. ¿Quieres que termine? Ya es demasiado tarde, quince vienen a retarme y no logran tocarme. Chulos por la noche y fracos todo el día, si quieres cacería. Que no me vengas un sábado, venme un lunes, sé de que careces por todo lo que presumes. Yo solo lanzo rima y aún así te he noqueado. No puedes competir con los que inventaron tu estilo. Solo corto cuellos, con cortes perfectos, afilo mi posca y voy a por ellos. Tu estilo infumable, deberían de quemarle, mi grupo tiene hambre, es mejor que no hables. Si eres analfabeto y no conoces las vocales, vengas con tus chavales a faltar mal respeto. Si tachas a mi grupo, mañana tu irá de luto, niñatos y juntos no entienden a verdades. Una pieza dos pulgares, mi dedo aprieta a poquillas pa' tacharte. Sin arte ni estandarte, en venas venden fáciles, clavar buenos fáciles en el parque. Quince potros, sin corazón ni porro, según bienes, tómate malos morros. Sin acan y macas, me saco estas fracas y reduzcan a daros que bajan. Suban, bajen, doyacos al margen, rimas como va y ven. Tachas a tu maestro primero, hazlo bien, solo ganas fechas malas clavadas en tu sien. Primer tema es mi teorema, en ese cala, puta crema, nena. De cuenta ajena, pasajera, pasajero de las rimas hoy. Bájate primero del vagón del toy, estado fumando por Ross Estoy. Querías comer con el hoy y acabaste comiendo chips a hoy. Una pieza, dos pulgares, bastardo cierra pares. Se meten con mi peña, ¿dónde van con esos aires? De estar con cada frase, lo dejo así que cale. El que juega con fuego siempre se quema, compadre. No puedes competir, chaval, que yo emite tu estilo. Te estás jugando el tipo, son armas de doble filo. No sabes quiénes somos, somos Le Black y su equipo. Nos vemos donde quieras, cualquier hora, cualquier sitio. Hasta los huevos de tu firma ya somos alérgicos. Tráete unos patos que yo me los tumba todos. Me da igual quien sea, primo, can de todos modos. Mucha marihuana, chico, y luego pocos huevos. Te vienes de sobro, aquí si siempre has sido un parias. Si te pillamos solo, siempre luego te nos callas. Te pillo con tu grupo y ahora si vienes de bravas. Te estampo en la fachada con posta o con montana. Sí, así va cabronazo, son las tres de la mañana. Y aquí grabando un temazo pa parteiros, cabrones.